¿Qué es la familia farmacéutica? Ya en el laboratorio, armando cajitas y prospectos en el laboratorio cuando nos llevaban un sábado a los tres. Ayudar sobre todo cuando había un paro, cuando las líneas de envasado eran todas manuales. Estudié bioquímica, me recibí, me casé muy joven, me casé con 21 años. Conocí a Hugo cuando recién empezaba la carrera. Hugo estaba cuatro años de medicina, yo estaba el primer año de bioquímica. Y me recibí a 24 años con dos chiquitos. Yo pasé por muchas etapas en la compañía. En los comienzos, cuando alguien llamaba a la oficina, contestábamos, contestábamos, sí, dígame, por favor, con importaciones, sí, dígame, por favor, con contabilidad, sí, dígame. No éramos una gran empresa, éramos menos que la farmacia. Éramos Hugo y yo con una secretaria. Empezando a trabajar, aprendiendo de algo que no sabíamos. Nos tocó aprender de todo, eso es lo bueno. Esas etapas de aprendizaje en que a uno le toca hacer de todo. Y eso se lo deseo muchas veces a quienes dirigen compañías. Eso quita un poco el miedo a... Quita el que alguien sea imprescindible, quita el pensar que uno, ¿cómo va a hacer algo? Si uno puede hacerlo todo, si lo aprende, si se capacita. Que sea el talento que uno tenga, uno tiene que usarlo. Es como un compromiso con uno, con la sociedad, con los que nos rodean. Yo creo que entre el deseo de aportar, de sentirse útil, de sentirse parte de la sociedad. A mí me dijeron una frase que me hizo gracia, me dijeron qué vigente que está. Y me hizo gracia la palabra vigente, porque uno puede decir que actual. Entonces, qué vigente. Y después dije, tiene su sentido. Entonces, yo creo que es estar vigente. Es decir, que mientras uno viva, o bueno, por lo menos para mí vivir es eso. A mí no me gusta la frase cuando dicen, en tu época, ¿cuál es la época de uno? Y mi objetivo, por lo menos, es lograr escalas en las que las cosas se logren bien. Nosotros decimos siempre en la fundación que trabajamos con la escala de municipios. Yo soy optimista. Yo soy optimista genéticamente, creo. Porque a veces no es tan fácil. Pero yo creo en las transformaciones y mi ilusión es que las transformaciones se produzcan. Creo que en algunas escalas, que buenos intendentes cambian municipios, que gente que se moviliza en escalas locales logra cambios. Me gustaría vivir en una sociedad de más confianza, en una sociedad de más armonía. Yo creo en la tecnología, pero no creo que la tecnología va a cambiar el mundo. Creo que la innovación es necesaria, pero creo que la innovación es un modo de pensar. La innovación es una actitud casi de rebeldía. Creo en muchas cosas sueltas y espero que en escalas pequeñas logremos transformaciones. Gracias.